Si yo te preguntara, oye, ¿tú serías capaz de irte corriendo 10 kilómetros sin parar cargando un costal de 50 kilos en la espalda? Uy, pues, creo que a menos que fueras atleta de alto rendimiento, de esos que salen en el hexatlón o algo así, me dirías, pues, ay, no, ¿quién podría resistir algo así? Bueno, pero, pues, si te cambia un poco la pregunta, entonces, oye, ¿y si ese bulto, en lugar de ser un costal cualquiera, se tratara de tu hijo, que acaba de sufrir un accidente y que no hay ningún lugar a donde lo lleves más que un hospital que te queda a 10 kilómetros y no tienes más medio de transporte que tus piernas para irte corriendo para salvarle la vida, entonces, ¿sí podrías? Uf, pues, ahí sí estoy casi seguro que me dijiste que sí, pero, ¿por qué si, por qué antes no podías y ahora sí? Pues, ¿será que la diferencia fue tener una poderosa motivación? Así nos sucede, necesitamos tener un gran para qué, un gran motivo para hacer las cosas, y esta comparación me encanta aplicarla a la historia del primer santo orgullosamente mexicano, San Felipe de Jesús, un hijo de españoles nacido en estas tierras, en tiempos de la colonia, que, siendo un joven hacendado, pues, tenía todas las comodidades, y era un chico especialmente travieso, que su nana decía, este niño, dice a su madre que Dios lo haga un santo, pero primero aquella higuera seca reverdece a que el felipillo se convierta en santo. Pues, así lo decía la niñera, y esto lo vio confirmado cuando, por alguna inquietud de adolescencia, el chavo entra al convento franciscano, pero él acostumbrado a comodidades y hacer lo que quería, pues, no soporta la austeridad, el voto de pobreza, la vida comunitaria, el silencio y las privaciones que hay que tener ahí, y entonces dijo, no, 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 esto no es para mí, y cuelga los hábitos, y se le quita aquella voladera momentánea de consagrarse a Cristo. Bueno, bueno, pues, su padre lo manda a atender sus negocios, viaja hasta Filipinas, y allá, experimentando lo vacío de los honores y los placeres del mundo, él redefine su camino, él busca a Dios, el Señor se deja encontrar, y ahora sí, toca ese corazón vacío, haciendo que ahora sí, con fuerza, responda al llamado. Felipe vuelve a entrar a la orden franciscana, ahora sí, entregado de lleno a la oración, a la comunidad, a la austeridad, y ahora sí, con el gran ideal de ser un sacerdote, de ser un misionero, que viva solo para el mayor de los tesoros, que es el reino de Dios. Pues, ya venía de regreso a estas tierras para ser ordenado sacerdote, pero, en el plan de Dios, él iba en una embarcación que una tormenta hizo naufragar en las costas de Japón, y allá, el gobierno hostil y perseguidor contra la fe cristiana, toma a aquellos misioneros como espías, por lo tanto, los toma prisioneros, los hace pasar por grandes tormentos y humillaciones, para finalmente ser ejecutados en Nagasaki, fueron crucificados a la manera de Cristo y atravesados por lanzas, siendo Felipe el primero en morir por Cristo. Y en él encuentro esta comparación, ¿por qué antes no pudo y ahora fue capaz hasta del martirio? ¿Dónde estuvo la gran diferencia? ¿En tener un poderoso para qué? ¿En tener un gran motivo para hacerlo? Y yo te pregunto, ¿tú lo tienes? ¿Tú tienes ese gran para qué? Que te hace madrugar, que te hace tener renuncias, que te hace esforzarte más allá de lo que crees debido, más allá de lo que opinan los demás que deberías. Todos tenemos un gran para qué, pero cuando este para qué es el amor de Dios, entonces nadie te puede detener cuando se trata de servirte y entregarte. Por eso hoy tomemos como inspiración a este joven santo, el primer santo mexicano, San Felipe de Jesús, y revisemos cuál es nuestra gran y poderosa motivación para hacer lo que de otra manera ni siquiera nos creeríamos capaces. Para que vean que así como del oriente nos vienen muchas cosas, comida, tecnología y tantas chácharas, hasta virus que se convierten en pandemia, nosotros de aquí para allá también podemos mandar algo tan bueno como la fe y mártires que nos dan este poderoso testimonio. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.